Música Vamos ahora a hablar del deporte, como siempre tenemos la visita de nuestro compañero Raúl Bertone. ¿Cómo te va Raúl? Buenas tardes. ¿Cómo estás Mariano? Buenas tardes, buenas tardes a la audiencia de TV con Noticias. Muy bien. Un fin de semana que se prevé haya mucha actividad en la ciudad de General Pico, independientemente de lo que va a pasar el domingo. Que hay elecciones, pero bueno, algunas actividades desarrollarán su calendario. Igualmente hubo mucha actividad el pasado fin de semana y se prevé más todavía para esto. Así es, bueno, se adecuó el organigrama deportivo de acuerdo justamente al acto comisial del domingo. Mariano, esto hizo que se adelantara, por ejemplo, o se disputara el día sábado la fecha del torneo apertura de la Liga Pampeana. También todo lo que tiene que ver con distintas disciplinas que habitualmente tienen lugar el día domingo. Pero lo que se está desarrollando en nuestra provincia desde el día de ayer es el torneo Cuatro Provincias. Es un certamen de hockey que nuclea representantes a exponentes de la Patagonia Argentina. En este caso, las provincias de Chubut, Santa Cruz, Río Negro y La Pampa. Se juega en una fase de ida y vuelta. Tuvo lugar la primera fecha ya hace algunos meses en la provincia de Río Negro, organizado por el club Marabunta. Y en esta ocasión es Pico Fútbol el que se encarga de la organización, pero tiene tres representantes la provincia de La Pampa. Además del decano, juegan Esportivo Independiente y La Barranca de la ciudad de Santa Rosa. En la capital pampeana, hoy estará jugando La Barranca con Roca. Está jugando desde las 12.30. Pico Fútbol enfrenta a Los Perales y Esportivo Independiente en su reducto del barrio Villa Margarita ante Marabunta. La jornada o la tercera fecha, en realidad, se va a disputar el día sábado. A partir de las 12 horas, La Barranca enfrentando a Los Perales. Pico Fútbol, desde las 10 de la mañana ante Marabunta y Esportivo Independiente, en el mismo horario, va a cerrar con Roca. Esta es, entonces, la culminación del torneo cuatro provincias. Ayer Pico le ganó a Roca 4 a 2 en sexta división y la victoria del conjunto Río Negrino por 8 a 0 en séptima. En lo que tiene que ver con la presentación de Esportivo Independiente, las imágenes corresponden a este cruce con Los Perales. 6 a 0 ganó el rojo en sexta. Igualaron 3 a 3 en la categoría sub-21. Y en séptima fue victoria del dueño de casa por 3 a 0. Este es un certamen que se viene disputando desde no hace mucho tiempo, 3 o 4 años, de alguna manera, buscando las provincias de la Patagonia Argentina, que tienen un buen desarrollo del hockey desde hace un buen tiempo, la posibilidad de reunir a los mejores exponentes de cada categoría, en un cruce ida y vuelta que determina luego la posibilidad de clasificar a las semifinales, esto es, por puntos en cada una de las categorías, y los cruces decisivos que van a terminar definiendo, consagrando a los mejores de este torneo. Cuatro provincias que, reitero, concluye el día sábado, con encuentros en Esportivo Independiente, en Pico Fútbol, y también en la Barranca de la Ciudad de Santa Rosa. Una entrevista que nos quedaba, el pasado fin de semana hubo handball, balonmano en Esportivo Independiente, Esportivo Realicó viene trabajando de forma activa en el ámbito de la APAVAL, delogamos con Marcos Poncio, es uno de los encargados de la enseñanza del handball, del balonmano en la entidad roja y negra realiquense, y esto nos decía. En general el esportivo, gracias a Dios, es un club que viene creciendo en todas las disciplinas deportivas, está dándole bastante apoyo a todas las disciplinas, y específicamente el handball este año se está trabajando de una manera diferente, de una manera mejor. Los pibes ya tienen una trayectoria, hay muchos chicos que en cadete, en juveniles y menores, tienen algunos preseleccionados. Los chicos vienen de un encuentro de argentino en la provincia de San Juan, que les fue bastante bien, y estamos trabajando en el club con la profe Lorena, que hoy faltó, no pudo asistir porque tenía un curso, pero la verdad que los chicos están mejorando día a día, y además de mejorar estamos incluyendo más chicos. Si bien los chicos tienen el handball en la escuela, se está abriendo la posibilidad de que cada vez se socialice más, que los chicos conozcan un poco más el deporte. Ahí en Relicó por ahí tratamos de, a través de los pibes, que arrimen compañeros, que vayan sumando, para tratar de, por ahí no buscamos tanto ganar algún torneito, sino que también lo que queremos es que empecemos a llenar el club de pibes del lado del handball. Está buenísimo el calendario, creo que está mucho mejor que años anteriores, los pibes tienen mayor competitividad, que por ahí tienen mayor posibilidad de participar, más allá de los resultados. Yo creo que con respecto a eso se está bien encaminado el tema. Y bueno, hablaba recién de la posibilidad de que los chicos también tengan roce nacional, ¿no? Poder medirse, poder confrontar deportivamente con clubes, con otras provincias, en este caso cuando la pava le está interviniendo en certámenes de federaciones, de asociaciones. Yo creo que también está bueno la experiencia que a los chicos les queda de haber jugado un nacional. Es otro el movimiento, es otro el tema. Está bueno, está bueno para los chicos también. Lo que me atrapó el balonmano es el checho. Yo lo tuve como profe en el Instituto de Educación Física. Yo estudié acá en Pico y bueno, durante las clases yo el handball no lo conocía. Me empezó a gustar, me empezó a gustar y bueno, como profe me abrieron las puertas en el club. Y me empecé a meter y ahora estamos tratando de aprender un poquito más día a día de los chicos y de otros profes. Bien, Raúl, como siempre, el handball animando el deporte en la ciudad. El club esportivo independiente, uno de los principales exponentes de esta disciplina en nuestra ciudad, que va incorporando experiencia, al igual que Esportivo Realicó, como manifestaba en esta entrevista Poncio. Así es, bueno, Esportivo Realicó ha insistido mucho en la conformación, en la definición de una estructura que permitiera de alguna manera concentrar la competencia en el mejor ámbito, en el ámbito prolijo. Y una vez constituida la PAVAL desde hace tres años, el roje negro realiquense apuntala toda esa tarea con su presencia y con la conformación de planteles en las distintas categorías. Y lo importante que hay que resaltar es lo que decían también, lo importante que es medirse con otros equipos para ver cómo se está y proyectar a futuro. Bueno, esta conformación de una entidad que aglutina, que concentra la actividad mariano, permite que la provincia de La Pampa tenga, por un lado, combinados provinciales que representan justamente a la PAVAL en certámenes nacionales, en copas nacionales, y la posibilidad de que los mejores clubes puedan rozarse, puedan vincularse con otros exponentes del interior del país. Esto alimenta justamente la competencia, el nivel de la competencia. Raúl, muchas gracias. Quedate por acá porque enseguida vamos a tener más deporte. Ahora vamos a ir a una pausa. Enseguida regresamos con más. ¡Gracias!